Dicen de mi Que yo sigo un libro abierto Donde mucha gente ha escrito No hagas caso, nada es cierto En el largo está Nadie supo escribir nada Un tecado y una huella A nadie le importaba nada Me importas tú Tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mi penecesito En el blanco está Nadie supo escribir nada Un tecado y una huella A nadie le importaba nada Me importas tú Tú sí escribe en mi penecesito Escribe en mi penecesito Para ti soy libro abierto Escribe en mi penecesito Y me importas tú Y no más tú Chiquitita En mi penecesito Escribe en mi perechua Gracias por ver el video